Llegamos finalmente al último día de la semana UNIPE Federal con esta serie de conversaciones y talleres que venimos haciendo para pensar este ciclo lectivo que empieza y que no tenemos mucha idea de cómo va a ser, pero sí tenemos algunas certezas como que las tecnologías digitales van a estar cada vez más presentes en la gestión escolar y también en las modalidades de enseñanza y aprendizaje. Les pido que se silencien, perdón, les pido que los que no estén hablando, por supuesto que después hay espacio para que todos hablemos, pero mientras no estamos hablando que nos silenciemos. Retomo, me parece que toda esta extensión de usos e integraciones se acrecentaron mucho con la pandemia, no nacieron con la pandemia, sí se renovaron algunos usos y algunas prácticas, y en ese sentido nos parecía súper interesante invitar a Ornella Lotito de UNICEF Argentina, que está a cargo de un programa, a mi entender muy innovador, que se llama Secundaria Rural, mediada por TIC. Es una experiencia de trabajo con escuelas secundarias en zonas rurales de distintas provincias del país, y que tuvieron que pensar la intermitencia mucho antes que todos nosotros, básicamente, digamos, como ajustarse a un sistema de trabajo para unos territorios y unas poblaciones muy particulares, con necesidades muy particulares, donde el ciclo lectivo, tal como lo conocemos, al menos en las ciudades, no corre. Así que me parece una experiencia, sobre todo, y en vistas a todo lo que pasamos el año pasado, sumamente inspiradora. O sea, yo les preguntaría, ante todo, a la gente rural, cómo hacen. Del mismo modo que muchas veces para hablar de cómo hacer estrategias de trabajo más creativas, se les pregunta a los directores de inicial, yo sin dudas les preguntaría a los directores, directoras y docentes de rural, cómo hacen con estos esquemas de intermitencia, de trabajar con grupos plurigrado, de trabajar con tecnologías digitales en ámbitos donde no hay buena conectividad, por definición. Así que, Ornella, bienvenida, te doy la palabra. Y la idea es que Ornella va a hacer una presentación y después abrimos a conversación y preguntas. Así que, arrancamos. Bueno, Patricia, muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos de UNICEF que nos convoquen a este espacio federal y que ha tenido durante toda esta semana charlas súper interesantes y necesarias, en este contexto en particular, pero también conversaciones, como decías, que venimos teniendo en la educación y que hoy se actualizan. Un poco antes de comenzar con la presentación, me surge la reflexión de compartir esto que decías respecto de la agenda que hoy se pone de relieve en relación a la importancia y la necesidad de garantizar el acceso a la conectividad en todos los territorios de nuestro país y para todos y todas, que es una agenda que nosotros venimos trabajando hace muchos años, junto con los gobiernos provinciales con los que implementamos este modelo, y que evidentemente una situación excepcional como la que estamos viviendo desde el año pasado evidencia que la conectividad no es una opción, tiene que ser un derecho, es parte. Y teniendo en cuenta esta consideración de que de todas formas existe la forma de integrar tecnologías de formas mixtas, de formas diversas, heterogéneas, y considerando la complejidad, no solo de los territorios, sino también de las comunidades, de los sujetos, y de cada institución, porque también hay aspectos particulares que tienen que ver con eso y que también se ponen sobre la mesa. Bueno, para ordenar un poco la historia de la CSRTIC y compartirla con ustedes, voy a mostrar una presentación. Aguárdenme un segundito. Bueno, este proyecto surge a partir de un análisis diagnóstico de las inequidades y de la situación de la educación en nuestro país, que parte, en primer lugar, a partir de la sanción de la ley de educación nacional y la obligatoriedad del nivel secundario como un camino, como un rumbo y como un desafío para todos los gobiernos educativos, tanto nacional como de todas las provincias, que puso de relieve que más de 500.000 chicos y chicas están fuera del sistema, y que 93.000 de esos chicos y chicas viven en contextos rurales. Y la gran porcentaje de esos chicos de contextos rurales viven en contextos rurales dispersos, que son estos parajes más alejados, ¿no? Esas comunidades más alejadas que se encuentran en la alta montaña, o bien ingresando en el monte, esas comunidades donde si se abnega el camino quedan completamente aisladas. Digo, son comunidades dispersas, parajes rurales alejados, tienen diferentes formas de identificarlos, pero en esas comunidades de forma dispersa y en todo el país es donde hay más de 65.000 chicos y chicas que están fuera del nivel secundario. Y están fuera del nivel secundario, en uno de los principales motivos por los cuales sucede esto, es porque no hay oferta de este nivel, ¿no? Garantizar una escuela secundaria, tradicional, urbana, como la conocemos, en contextos con comunidades de menos de 2.000 habitantes, reviste una complejidad. Porque no se puede garantizar la planta completa de docentes, que requiere el nivel secundario, porque cuesta que lleguen a esos contextos, digo, hay formatos de escuela rural que se implementan en la ruralidad, es muy importante interpretarla como una ruralidad heterogénea, no es lo mismo toda la ruralidad en nuestro país. Hay muchas situaciones distintas, y si bien existen escuelas secundarias rurales, en este tipo de parajes no son viables de implementarse. Y además, si bien la escuela primaria ha llegado, tiene una capilarización en todo el territorio, y uno a lo mejor cuando recorre el país ve la escuelita primaria en lugares recónditos, y en paisajes increíbles, pero no ha pasado esto con la secundaria. Entonces, sabemos que cerca del 40% de las escuelas primarias rurales no tienen una escuela secundaria cercana, y esto redunda en trayectorias educativas interrumpidas, que tiene que ver con que los chicos terminan la primaria y interrumpen su escolaridad, o bien tienen que mudarse a comunidades cercanas, donde sí existe una escuela secundaria, o a las ciudades, y es muy complejo muchas veces sostener la escolaridad lejos de la familia, lejos de su comunidad, y bueno, por eso decía esto de la interrupción de las trayectorias escolares. El objetivo entonces de este modelo tiene que ver con garantizar el acceso a la educación secundaria en este tipo de contextos, donde no existían escuelas de este nivel, y a la vez contribuir a la reducción de la brecha digital existente entre los chicos que viven en estos contextos y los chicos urbanos, y aportar en el desarrollo de habilidades digitales, que son clave para el siglo XXI, y también para la vida en la ruralidad. Todo lo que tiene que ver con la producción en el campo, la agricultura, es uno de los sectores más tecnificados, con mayor tecnología, que en los últimos tiempos ha incorporado muchísima más tecnología, y entonces es muy importante que la escuela en estos contextos incorpore también estos recursos. Este modelo que UNICEF implementa junto con las provincias o que impulsa, está inspirado en la provincia de Río Negro, que fue quien primero diseñó este modelo. Hacia el año 2010, cuando surge el programa Conectar Igualdad, y esta oportunidad de llegar con equipamiento tecnológico, formación y recursos tecnológicos digitales a todas las escuelas secundarias, la provincia de Río Negro diseña este modelo justamente para cumplir con este objetivo de llegar a estas comunidades rurales aisladas, y desde UNICEF se toma, hacia el año 2012, este modelo, y se, justamente, se modeliza, se empieza a pensar cómo implementar y cómo llevarlo a las provincias del norte del país, del NOA y del NEA, y trabajar junto con ellos en la implementación. Sin dudas, como antecedentes, está este proyecto de la Escuela Virtual de Río Negro, también las políticas digitales educativas para garantizar el acceso y finalización del secundario, y todas las modalidades de educación rural existentes, sin duda son antecedentes de este modelo. ¿Y qué ha hecho UNICEF para llevarlo adelante, para llevarlo a cabo? Tiene que ver con pensar cuáles son estos componentes que conforman este modelo educativo innovador, inclusivo, que piensa en el contexto rural, en los sujetos rurales. Bueno, tiene particularmente un modelo de organización pedagógica institucional de la enseñanza que se adecua a las características del contexto rural disperso, a la vez se adapta a las particularidades de las diferentes provincias, que si bien hay un modelo, cada provincia que lo implementa, y ya les voy a contar cuáles son, tiene sus particularidades, tiene sus especificidades, que tienen que ver con sus propias normativas, su propio sistema, sus propios actores del sistema, y también con el territorio. A la vez, es un modelo que tiene un potencial de escalabilidad, ha venido creciendo en los últimos años, y ya se ha instalado como parte de la oferta educativa oficial para nivel secundario en las provincias donde se implementa, y ha contribuido al modelo, el conjunto de documentación técnica que se ha desarrollado para orientar a las provincias que lo implementan en cómo hacerlo. Bueno, ¿cómo funciona el modelo de las secundarias rurales mediadas por tecnologías? Funciona de la siguiente manera. Se compone, cuando hablamos de una escuela secundaria rural mediada por tecnologías, pensamos en una sede central que se localiza en un centro urbano, que puede ser la capital provincial o no, tiene que ver con poder garantizar la planta docente, la planta orgánico-funcional de todas las materias y las disciplinas del nivel secundario, entonces en un centro urbano, al que asisten diariamente justamente todos los docentes de las disciplinas, más el equipo directivo, y desde ahí se diseñan, se planifican y se organizan las clases que mediante las tecnologías se comunican con las sedes rurales a la que asisten diariamente los estudiantes de todos los años en nivel secundario, acompañados por un docente tutor o coordinador, se lo llama diferente en las diferentes provincias, junto con, en los casos que ha requerido, un auxiliar docente indígena. Muchas de estas comunidades rurales están localizadas en comunidades indígenas, con lo cual es muy necesario, indispensable, la figura del auxiliar docente indígena o auxiliar docente aborigen también adquiere diferentes nombres en las diferentes provincias, no solo con el componente de la traducción y del lenguaje, que por ejemplo en las comunidades de misiones es muy necesario, porque el español no es la lengua materna de la comunidad de envía guaraní, por ejemplo, entonces tiene un componente muy fuerte desde el lenguaje, pero también desde la idiosincrasia y de la adaptación de los contenidos, ¿no? Hay el 46% de la matrícula de la CSRTIC es indígena, y no necesariamente es porque no hablen el español, sino porque pertenecen a comunidades indígenas con otros paradigmas, otra comprensión de los recursos naturales, y es muy importante esta figura para la implementación del modelo. Algo que para nosotros es muy importante resaltar, y que en los años que lleva de experiencia este modelo, desde el año 2012 como les contaba, hemos fortalecido estos conceptos, tiene que ver con que es mediada por tecnologías, pero no es virtual. Hay una mediación tecnológica, y esto que decía Patricia al inicio, que tiene que ver con la intermitencia de la conectividad. En contextos rurales dispersos, digo, sí, en las ciudades urbanas, en las capitales provinciales, tenemos problemas con la conectividad, imagínense lo que esto adquiere en contextos de alta montaña, donde hay fuertes vientos, donde a lo mejor pasa un animal y corre una antena, digo, todas las sedes rurales, de las secundarias rurales mediadas por tecnologías, están conectadas a internet, pero es un servicio que está presente, pero no está garantizado al 100%. Entonces, tiene sus intermitencias, y por eso la mediación tecnológica, supone el despliegue de un conjunto, de dispositivos tecnológicos y estrategias, tanto online como offline. El programa Conectar Igualdad ya planteaba esto de la red interna escolar, y el servidor escolar, y los contenidos accesibles, sin necesidad de la conexión a internet, pero sí de una red de todos los dispositivos, y este modelo utiliza, sin dudas, también esos recursos, y también los recursos tradicionales y las tecnologías antiguas, antiguas, digo, la biblioteca, el laboratorio, son escuelas que están dotadas de equipamiento que va más allá de lo tecnológico. Algo que es interesante, es que las aulas se organizan en plurianio, y dependiendo las provincias, también se organizan por ciclo, y también dependiendo de la organización institucional que puede darse. La mayoría de las sedes comparten el edificio con la escuela primaria, entonces funcionan en el contraturno, pero en algunos casos a lo mejor cuentan con más de un aula, y se permite la organización por ciclos, en un aula el ciclo básico y en otro el orientado. Pero es muy interesante pensar ahí el rol del tutor coordinador. Hay una mediación de las tecnologías, y también hay una mediación de este rol que es clave y estratégico en el modelo, que es el tutor coordinador que está en la presencialidad diariamente con los chicos y chicas, y que organiza, gestiona, gestiona este intercambio entre los docentes que están en la sede central y los estudiantes que están en las sedes rurales. También algo interesante para contar es que los docentes de la sede central visitan periódicamente las sedes rurales. Hay algo de la presencialidad que en este contexto lo tenemos muy claro, que es indiscutible, y que es muy necesario, es muy necesaria la presencialidad, y este modelo que a la vez, aunque plantea una amplia dotación de tecnología y el uso de las mismas para el devenir del proceso de enseñanza y aprendizaje, es una escuela presencial. Los docentes de la sede central van todos los días a clases, y los chicos y chicas van todos los días a clases junto con los tutores y los auxiliares docentes. Entonces, es la complejidad de este modelo plantea todos estos aspectos que, como les decía también antes, adquiere particularidades en cada provincia. Hay provincias que las visitas a las sedes son semanales, hay otras que son más esporádicas, pero donde hay algo muy importante de la construcción del lazo, tanto con los estudiantes como también con las comunidades, con las familias. Imagínense que cuando llega este modelo a comunidades que están históricamente demandando una escuela secundaria para sus hijos e hijas, llega un modelo distinto al de la escuela secundaria, entonces es muy importante construir colectivamente este modelo, involucrar a las familias y a las comunidades en cómo funciona, en hacer devoluciones, la retroalimentación, es muy importante con las familias y por eso la visita a la sede se hace clave. Esto para contarles un poco el alcance, hoy hay en seis provincias de nuestro país, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Misiones, hay ocho escuelas secundarias rurales porque como les decía, cada escuela se compone de un conjunto de sedes en un promedio de entre 10 y 15 sedes rurales por cada escuela, y ahí el alcance os llega a más de 90 parajes rurales del país, este modelo, y llega a más de 1.600 estudiantes. Algunos resultados e impacto de este modelo que es interesante compartir es un poco esto que les comentaba respecto de la expansión y la escala que ha adquirido comenzó en la provincia de Chaco con 10 sedes rurales en el impenetrable y año a año ha incorporado provincias y sedes rurales hoy en el... Bueno, hoy ya no es 2020, pero el 2020 estamos en ocho provincias, como les decía, que llega a más de 90 parajes rurales de todo el país, y este año se proyecta también un crecimiento a más parajes rurales. Es un modelo que tiene 685 egresados en esta modalidad, y a partir de un ejercicio que hemos hecho junto con algunos de los gobiernos educativos de las provincias, algunos ejercicios que hemos hecho respecto de la tasa de egreso, se puede ver un egreso a nivel secundario en este modelo mayor que en la escuela rural tradicional. Puede que tenga que ver con la organización y los aspectos de flexibilidad que tiene este modelo, con que se encuentra en la propia comunidad, podríamos analizar cuáles podrían ser estos motivos, pero muestra este resultado positivo. Y un gran impacto y resultado de este modelo tiene que ver con que mejora los lazos comunitarios y empodera a los jóvenes que se constituyen en primera generación de chicos y chicas que completan el nivel secundario en sus comunidades. Eso es muy interesante. También es muy interesante y me salgo un poco del libreto de la presentación, ver el tema de las edades de los chicos cuando ingresan a la CSRTIC. Cuando se crea la escuela en una comunidad, cuando se abre, no solo se suman a la escuela secundaria los chicos que terminaron el primario el año anterior, sino todos los jóvenes, todos los y las jóvenes que se encuentran en la comunidad y que por algún motivo interrumpieron su escolaridad años previos, entonces son chicos de diferentes edades que arrancan la secundaria y es una escuela de puertas abiertas. no estuvo la escuela durante toda la vida y ahora que está abre las puertas y recibe a chicos de diferentes edades y a medida que se regulariza o que pasan los años de implementación de la escuela las edades varían y es más la continuidad de los chicos del primario que continúan en el nivel secundario. Esto brevemente para contar que la implementación de las secundarias medidas por TIC en estos años se ha dado en una figura de cooperación entre UNICEF y las provincias pero sin dudas tienen funciones ambas partes. Los compromisos provinciales en la implementación del modelo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la instalación de las sedes rurales de la sede central la definición de los edificios el financiamiento de los gastos corrientes funcionales todo eso es parte de lo que hace el gobierno provincial también todo lo que tiene que ver con la planta orgánico funcional la definición de los equipos las designaciones los cargos la articulación entre las diferentes áreas del ministerio para la implementación de este modelo se requiere que intervenga la dirección del nivel secundario la coordinación de ruralidad la coordinación de educación intercultural y bilingüe de educación digital y también es clave la articulación con el nivel primario es muy importante la articulación con el nivel primario también las provincias tienen todo lo que refiere a los marcos normativos provinciales y ahí cada provincia adecuado ha creado resoluciones e instrumentos normativos para acompañar la implementación de un modelo que escapa a lo que la normativa de la escuela común como decía al principio contempla ese paraguas normativo tiene que ser revisado en el marco de la implementación de modelos innovadores y diferentes a la escuela común y también todo lo que tiene que ver con los viáticos y traslados para los docentes a las sedes rurales también forma parte de los compromisos de la provincia lo que tiene que ver con UNICEF en estos años de implementación está relacionado con la coordinación la supervisión general el monitoreo y el seguimiento de la implementación la asistencia técnica para cada una de las escuelas con el aporte de un rol clave que es el referente tecnológico y el referente pedagógico que son perfiles que acompañan la implementación en la sede central y en las sedes rurales el referente tecnológico también digo resaltar que la implementación de modelos con conectividad y alta dotación de dispositivos digitales es muy importante contar con estos perfiles los análisis y evaluaciones respecto de conectar igualdad y de otras políticas de educación digital han dado cuenta que la incorporación de perfiles específicos para el acompañamiento de los docentes y los estudiantes en estos recursos es fundamental y por eso este es un aporte que se hace también toda la línea de acompañamiento pedagógico capacitación a los equipos docentes de las escuelas es un aporte que hacemos desde UNICEF y que hemos hecho a través de los años trabajando temas claves como esto como el plurianio en el nivel secundario que es algo completamente innovador para la escuela primaria rural tiene mucha más experiencia de historia pero para el nivel secundario reviste una complejidad entonces hemos trabajado mucho esto el trabajo por proyectos también las propuestas integradas el uso significativo de las tecnologías el fortalecimiento de las prácticas de lectura y escritura hemos trabajado mucho durante todos estos años en el acompañamiento pedagógico a todos los equipos docentes hemos elaborado mucha documentación técnica y hacemos abogacía para visibilizar este modelo se ha acompañado el financiamiento de encuentros regionales de todas las provincias y demás y desde el rol que UNICEF cumple como organismo internacional también promovemos mucho la articulación entre las diferentes áreas de gobierno el sector privado organización de la sociedad civil para fortalecer este modelo también se ha acompañado con la con la dotación de equipamiento tecnológico de bibliotecas a las escuelas de equipamiento para digo porque el equipamiento tecnológico muchas veces uno solo piensa en las notebooks pero el equipamiento tecnológico son también impresoras proyector pantalla estabilizadores de tensión en los casos de la ruralidad porque es importante administrar y cuidar la energía eléctrica en estos contextos rurales alejados también tiene que ver con algunos insumos que son muy pequeños pero para que al cotidiano son claves como zapatillas adaptadores cosas que hasta que no se implementa no se visibiliza la importancia de todos esos recursos y que no están de por sí en una escuela y bueno eso también ha sido algo con lo que hemos contribuido acá un poco de toda la documentación técnica que existe alrededor del modelo y de las secundarias mediadas por TIC que contribuye a pensar y a implementar y a fortalecerlo hemos desarrollado una guía de implementación con un paso a paso de cómo hacer para llevar adelante una escuela secundaria mediada por TIC la hemos hecho junto con los gobiernos y con las escuelas la hemos hecho junto con los directivos con los supervisores que han implementado este modelo se ha realizado un estudio de costos comparado de la educación rural que compara diferentes modelos de educación rural para ver la costo-efectividad del modelo de secundarias mediadas por tecnologías también se ha desarrollado junto con Olga Zatera un documento que se llama aportes para la elaboración de un régimen académico esto que hablábamos de la importancia de las normativas de cómo generar las condiciones en el sentido de las regulaciones que acompañen las decisiones cotidianas institucionales pedagógicas de estas escuelas que no pueden estar necesariamente ligadas y relacionadas a la normativa de la escuela común y entonces este documento recorre un conjunto de sugerencias y de tópicos claves para la implementación y aspectos a tener en cuenta como las inasistencias ese es un gran tema en la ruralidad cómo contemplar las inasistencias considerando que el gran porcentaje de chicos y chicas participa activamente en la reproducción económica y social de sus hogares y que hay periodos anticipables que uno ya puede saber que los chicos no van a asistir porque es un periodo de cosecha o de siembra o por diferentes motivos y entonces cómo pensar y cómo integrar esas decisiones en la organización institucional y en las decisiones sobre las trayectorias educativas de los chicos y chicas así que bueno esto también y toda la serie de módulos de acompañamiento pedagógico que todo lo que hicimos en la presencialidad del acompañamiento lo hemos convertido en documentos para apoyar a las provincias que quieran implementar este modelo acá un poco más acerca de lo que hemos hecho en torno al acompañamiento pedagógico y a la formación profesional contamos con un campus de intercambio de buenas prácticas y ahí se genera esa comunidad de aprendizaje de todos los docentes coordinadores tutores auxiliares docentes indígenas directivos que conforman el proyecto a nivel nacional estas son algunas de las información con la que contribuimos a los gobiernos provinciales en lo que tiene que ver con el seguimiento y monitoreo del proyecto ¿qué quiere decir? quiere decir que acompañamos a la provincia en hacer un seguimiento sobre cómo se implementa sobre cuáles o sea qué indicadores mirar para la toma de decisiones aspectos básicos de la escuela aspectos básicos respecto de los docentes los estudiantes la condición del equipamiento tecnológico etcétera algunos desafíos para ir cerrando respecto de este modelo tienen que ver con su escalabilidad y sostenibilidad en el tiempo es muy importante la asignación de fondos específicos para el desarrollo de modelos de estas características si bien ha demostrado ser costo efectivo para la implementación en contextos rurales aislados requiere de una asignación específica de fondos la importancia de identificación permanente de tecnologías alternativas y de propuestas digo hoy o no hoy pero en todo el 2020 con la pandemia el celular aparece y el WhatsApp como la gran novedad de que es el gran recurso tecnológico en las clases y para el proceso de enseñanza y aprendizaje y el celular y el WhatsApp en la CESAR-TIC es históricamente un recurso que se usa muchísimo y entonces pensar también cómo integrar estas tecnologías que las hemos incorporado a nuestra vida cotidiana también cómo incorporarlas sobre todo en estos contextos que muchas veces el celular agarra mejor señal que la red de internet satelital después también pensar en circuitos virtuosos de servicio técnico de generar mentorías o relaciones entre escuelas técnicas y escuelas secundarias rurales para poder el servicio técnico así como el referente tecnológico es clave el servicio técnico es clave también en modelos de implementación de tecnología porque no necesariamente no se le puede pedir al plantel docente que conozca cómo resolver aunque lo hacen muchas veces aunque lo resuelven incluso los chicos y chicas lo hacen muchas veces es muy importante tejer una red y organizar un mecanismo para garantizar el servicio técnico de los equipos y también para la institucionalización de la modalidad transformarlo efectivamente en una oferta oficial disponible en todo el territorio es muy necesario generar normativas como vengo diciendo acordes para garantizar esta sostenibilidad un régimen académico específico y la regulación de las designaciones docentes requiere revisar estas decisiones de política educativa y se está en ese proceso ese proceso va avanzando pero bueno son un poco los desafíos para su escalabilidad sostenibilidad e institucionalización finalmente mencionar que este proyecto fue reconocido a nivel global por la iniciativa generación única que pone esta iniciativa de lo que hace es poner en agenda todo lo que tiene que ver con los desafíos para los adolescentes en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y ha reconocido este modelo con gran potencial para garantizar uno de esos desafíos que es el acceso a la educación secundaria el acceso a la educación secundaria es hoy uno de los mayores desafíos a nivel mundial para los adolescentes y este modelo fue reconocido en ese marco y por último acá compartir algunas acciones que hemos estado haciendo con los chicos y chicas de las SRTIC durante el 2019 y el 2020 incentivando su participación esto que decíamos que son jóvenes líderes en sus comunidades es muy importante que sus voces formen parte de la discusión respecto de las políticas que los competen y así es que hemos fomentado la creación del Consejo de Adolescentes Rurales que está integrado por chicos y chicas de todas las comunidades con representación por género por comunidad indígena y que se ha fortalecido este año el 2020 con una estrategia a distancia y que han participado activamente en pensar en las respuestas y posibles planes de activación ante el COVID han tenido ahí una reunión con el Ministro de Educación el año pasado así que bueno eso es un poco contarles respecto de las secundarias medidas por TIC bueno muchas gracias gracias Ornella muchas gracias por compartir esta presentación y ahora abrimos el espacio a preguntas comentarios me interesa mucho esto que dijiste de bueno la intermitencia está pensada desde el vamos o sea no es algo que vino de golpe son situaciones y territorios y poblaciones donde ya es una vida que se planifica teniendo en cuenta ese dato como constante digamos ahí yo te quiero preguntar acerca de los usos más extendidos dijiste esto del Whatsapp para nosotros era para estos proyectos era algo algo cotidiano que 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 tecnologías o que aplicaciones crees que son más virtuosas para estas para estas escuelas pero eso déjalo si querés ahí en remojo que abrimos para que para que junten los y las participantes no sé si alguien abran el micrófono directo y pregunten o levanten la mano hola soy Rocío ay perdón Analia querés hablar vos que veo que pusiste la manito no soy tan tecnológica no 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 hay problema Rocío dale dale en mi caso más que más que una pregunta quería aportar a esto porque en a título personal hace ya casi más de 15 años que investigo y trabajo ruralidad en particular investigo hago etnografía de la comunicación en aulas rurales pluriaño sabemos que en la provincia de Buenos Aires la secundaria como a nivel nacional sancionada la ley obligatoria de educación es muy nueva es muy joven estamos cumpliendo recién los 15 años entonces hemos visto pasar distintos programas distintas maneras de hacer y apropiarse de las tecnologías y quienes hacemos educación en ruralidad sabemos que la tecnología es la tiza y el pizarrón sobre todo cuando es el pluriaño que tenés que dividir en tres y organizar los grupos y ser mediador y mediadora y después bueno hemos atravesado también el conectar igualdad y me parece muy interesante empezar a pensar sobre todo hablo siempre por mi provincia que acá en mi caso en la dirección de educación secundaria bajo la tutela de Miriam Southwell este año en el año de aislamiento ha sido el año en que mayor conectividad hubo en términos que a través del whatsapp han logrado trabajar comunidades rurales nosotros a diferencia de Nación no tomamos la ruralidad como modalidad sino como ámbito entonces a través del uso de whatsapp de radios digitales de grabación de podcast así han trabajado las escuelas secundarias rurales y lo que nos permitió pensar también es en esta reconfiguración del joven porque uno se imagina que el joven rural es un joven distinto sabemos que la variable del trabajo atraviesa a todos los jóvenes de la provincia más allá del ámbito pero también no dejan de ser jóvenes con sus subjetividades y la manera en que ellos se apropiaron de distintas tecnologías y han construido una relación pedagógica institucional digamos desdibujando las fronteras de edilicias por este aislamiento ha sido muy interesante en nuestra provincia tenemos la posibilidad de decir que de las 340 escuelas secundarias rurales que tenemos no hemos tenido casos de chicos que hayan estado aislados si quizás no han podido conectar en términos tecnológicos pero no podemos hablar de aislamiento y el uso de tecnología se da más allá de la conectividad insisto con esto la radio ha cumplido un rol muy fundamental que también tiene que ver con una manera de hacer escuela después también los whatsapp y por sobre todo destaco cómo ellos han trabajado a través de instagram han planteado secuencias didácticas con los docentes y ellos mismos han esto que planteabas del pluriaño el pluriaño en muchos casos es la única respuesta institucional que hay por eso se agrupa o es la única respuesta ante la falta de edilicia y sin embargo hay casos en la provincia de primero a sexto año que conviven toda la escuela son seis de matrícula y los mayores los de sexto han trabajado ellos de tutores y ellos han creado classroom enseñado a los profesores ha sido muy interesante las cuestiones que se dieron post figurativas digamos en términos antropológicos cómo ha trabajado la provincia la verdad que celebro estos espacios porque son otras realidades también tenemos dispersos tenemos aislados y tenemos la perla digo yo que es que trabajamos la ruralidad continental y de islas sabiendo que en las islas no hay electricidad siquiera entonces el conectar igualdad es muy difícil hablar de a ver de educación sincrónica se trabaja desde otro lado la mediación tecnológica y quizás las lanchas son un nuevo espacio a explorar en tecnología educativa son tres horas de ida tres horas de vuelta en algunos casos dentro del delta pero bueno simplemente contar y agradecer mucho este espacio Patricia, Ornella y a todos los compañeros gracias a vos Rocío que súper interesante Ornella no sé si querés contestar o que pregunte algo más a Analia y después arrancás sí, hagamos eso dale Analia y quien quiera preguntar también yo soy profesora del espacio de la práctica de cuarto año de un instituto justamente de la provincia de Buenos Aires y a una de mis alumnas justamente le tocó hacer la residencia en una escuela rural de de generar las eras y realmente nos encontramos ahí con un desafío tremendo fue muy complejo acompañar poder entender también esa idiosincrasia que decía Rocío yo nunca mandaba a mis alumnas a escuelas rurales por las cuestiones de las de las dificultades después me encontré con que bueno es una es una alternativa muy interesante pero justamente me anoté en este conversatorio porque me interesó a partir de estas dificultades que tuvimos tanto mi alumna como yo para hacer el acompañamiento y tal cual como decía Rocío el eje era el whatsapp las actividades se planteaban por whatsapp y se devolvían más allá de todas las de las situaciones de conectividad que podía que podían presentarse a diario se pudieron hacer cosas muy muy interesantes y bueno como te decía me anoté por ese motivo en el conversatorio para ver si encontraba porque seguramente este año vamos a tener una situación similar a ver si encontraba alguna herramienta más que vos me pudieras sugerir como para trabajar como para acompañar a los residentes bueno también a Rocío si quiere hacer su aporte desde ese rol que tiene tan interesante desde este programa y tampoco me quedó demasiado claro por ejemplo si los profesores los profesores de las materias son los mismos tutores o son tareas diferentes y si van todos los días los chicos a la escuela como es el acompañamiento mediado por ti bueno no me quedó demasiado claro eso en el programa y como se inscriben las escuelas y por ejemplo en la provincia de Buenos Aires Rocío puede gestionar para que nosotros tengamos también esa posibilidad esa sería mi pregunta después si querés te las anoto para dejar sentada la memoria ¿Alguien más quiere intervenir con alguna pregunta? Abran el micrófono o levanten la mano avisen y si no Ornella si querés arranco arranco para ver si surgen nuevas arranco de atrás para adelante a partir de de la consulta de Analia para repasar un poco el modelo que a lo mejor tiene sus complejidades para comprenderlo el conjunto de docentes de las disciplinas de todas las materias a nivel secundario que son los que asisten a la sede central en realidad esto no asisten presencialmente a la sede central pero no están frente a aula o sea no tienen a los estudiantes en el aula cotidianamente y a la vez por ejemplo en un grupo de 11 docentes por ejemplo del nivel secundario cada docente por ejemplo docente de matemática a lo mejor tiene todos los años del nivel secundario y a sus estudiantes dispersos por las diferentes aulas entonces a lo mejor tiene en el paraje rural Pozo del Gallo tiene un estudiante de primero en el paraje general Güemes tiene dos estudiantes de primero y son todos esos sus estudiantes dispersos en las sedes rurales son los estudiantes que él atiende por nivel entonces vos nuevamente repasando esto del plurianio en una sede rural conviven chicos de los diferentes años que acompañados por un docente tutor coordinador o sea un docente tutor coordinador los acompaña diariamente en ese paraje rural en un paraje que a lo mejor está a 200 kilómetros de la capital provincial o donde está la sede central y entonces es esto hay también yo hablaba de la mediación del rol del tutor coordinador que es muy importante pero también el desarrollo de la pareja pedagógica es clave el trabajo de cada uno de los profesores de las disciplinas con el tutor coordinador que está diariamente con los chicos es decir que entonces le decimos presencial porque todos asisten a la escuela a una escuela diferente con otro formato con con aulas organizadas de forma distinta localizadas en diferentes lugares pero no están en el aula y acá traigo un poco esto que o sea no están en la misma aula el docente de matemática con los chicos y las chicas eso es lo que quiero decir sí en las visitas en las visitas cuando se organizan las visitas por ejemplo en la provincia de Jujuy las visitas son semanales los docentes van itinerando entre las diferentes sedes y son semanales entonces ahí organizan la clase con el docente presencial y algo muy importante también y trayendo esto que traía Rocío respecto de lo sincrónico y lo asincrónico en estos contextos de tanta complejidad de acceso a las tecnologías como bien decía todas las sedes tienen la infraestructura lo cual no quiere decir que necesariamente funcione la conectividad hay momentos en los que sí se puede garantizar los procesos sincrónicos y de repente para la CSRTIC que es el acrónimo como nosotros llamamos a las secundarias rurales mediadas por tecnologías no tiene un nombre con mucho marketing es bastante largo deberíamos repensar el nombre del modelo porque es muy largo pero lo que digo es que ya existían estas clases por Zoom y por plataforma hay determinados temas determinadas cuestiones o contenidos que son necesarios darlo de forma sincrónica y en las sedes en las que se puede se hace también muchas veces los docentes graban videos y se los mandan a los chicos y también trayendo un poco la pregunta de Patricia de todas las tecnologías que se usan todas las escuelas tienen su plataforma educativa y ha tenido desarrollos distintos cada provincia ha desarrollado su propia plataforma se han montado con plataformas de software libre otros han desarrollado plataformas específicas o han utilizado la plataforma provincial y la han adaptado a este modelo en particular la plataforma existe per se pero después a la plataforma se le contribuyen un montón de otros usos porque el día que la plataforma no funciona no se suspende la clase y entonces hay que garantizarla y entonces además esto que les comentaba respecto del servidor escolar que es esta red interna en la que están subidos los contenidos educativos y que entonces el docente tutor puede acceder y también los estudiantes y organizar la clase con los contenidos que están digitales pero offline también el uso del celular y el whatsapp el uso de los chats de gmail por ejemplo el uso del mail también es algo que se ha utilizado mucho y también por ejemplo la escuela de la provincia de Chaco ha implementado plataformas sobre todo con soporte en el celular porque encontraba que para el intercambio sobre todo entre docentes y estudiantes era más simple el uso del celular y después para el trabajo sí los chicos lo hacían en las computadoras pero para el intercambio y de vuelta la retroalimentación era más efectivo y ha encontrado algunas plataformas o algunas aplicaciones que ha mejorado o adaptado a sus necesidades y que tienen la particularidad de que necesitan una red para conectarse pero que no necesariamente consumen datos ahí también hay un tema respecto de y que también se está hablando respecto del servicio universal de acceso a la conectividad respecto al consumo de datos y demás en estos contextos es algo muy interesante para pensar y también digo cómo pensar siempre que vamos a las escuelas ahora hace mucho que no viajamos con todo esto pero uno ve las estrategias que los propios jóvenes las chicas y los chicos implementan para tener para estar conectados saben cuál es el punto en la escuela donde la conectividad funciona mejor a veces los ve subidos al techo de la escuela porque la antena da mejor y el celular funciona y después algo también interesante para compartir es que cuando en estas comunidades cuando llega la conectividad no llega solo para la escuela llega para toda la comunidad la escuela es ese punto neurálgico en el que llega la antena y de repente es la posibilidad para la comunidad y para las familias de conectarse para hacer un trámite para sacar un turno en la ANSES digo es la escuela una vez más como estado presente también por el acceso a la conectividad que permite y ahí en las primeras experiencias que hemos tenido de instalación de las antenas nos hemos encontrado junto con las escuelas ante la necesidad de generar unas normas de convivencia de uso de la conectividad como bueno al principio tenían todos la clave de acceso a la red se saturaba en cinco minutos y no funcionaba más y tenía ese primer objetivo de uso educativo entonces se conformaron conjuntamente con los equipos de las escuelas y de cada comunidad unas normas de convivencia que permitieran pensar bueno en este horario se protege y es de uso exclusivo para los chicos o no sé lo usa la secundaria durante la tarde y la primaria durante la mañana o desactivemos los datos y conectemos bueno todo este tipo de cosas que en digamos en la práctica visibilizan que se requieren repensar no es solo llega el recurso llega el recurso y hay que pensar un montón de cosas y planificarlas y organizarlas para que el uso sea efectivo e incluso así puede no funcionar entonces también nuevamente las tecnologías offline el pendrive el disco externo las impresiones de materiales los coordinadores y tutores muchas veces imprimen en sus casas los materiales o imprimen en la escuela también porque a veces uno mismo le pasa que no quiere leer en la computadora todas las cosas y a veces hay cosas que está buena tenerlas de forma impresa y Rocío traía lo de la radio que en la ruralidad la radio es importantísima y como medio de comunicación clave para contactar a las comunidades y ha tomado las viejas tecnologías se han tomado y se han revalorizado enormemente en este contexto tenemos el caso de la escuela secundaria rural mediada por TIC de Salta que generó su programa en la radio provincial y que fue la forma que encontraron de llegar aquellos chicos y chicas que no que no que no tenían forma de contactarse y de estar en comunicación con los docentes porque digo para la pandemia y la complejidad de estos contextos las CRT que están conectadas las sedes rurales pero no necesariamente para nada las casas digo y los chicos en las casas también resultó un desafío enorme la continuidad de los aprendizajes en este contexto aunque el territorio siempre va más rápido que las definiciones normativas y muchas escuelas dejaban abierta la conectividad porque sabía que los chicos iban a acercarse a la escuela para conectarse y estar en contacto digo esas experiencias son muy interesantes también de ver de bueno esto de las estrategias diversas que se van encontrando para sostener y respecto de cómo se inscriben las escuelas en realidad esto tiene que ver con definiciones de los son escuelas públicas esta de acá la definición tiene que ver con los gobiernos educativos de cada provincia de encontrar en este modelo una oferta que cumple el objetivo de llegar a los chicos y chicas más allá del lugar donde vivan pero sí hay muchos materiales y muchas cosas Analia que yo te puedo compartir que tenemos en la página de UNICEF ahora en un ratito me hago y te paso todos los links para que compartas con tus estudiantes dale gracias me interesa mucho muchas gracias no por favor un comentario chiquito sobre todo Analia mira vos decías que sos profe de futuros docentes la verdad es que no hay una no hubo en los últimos años una especialización en formación docente específica al ámbito rural en la provincia nosotros hablo siempre de nosotros porque vengo de la ruralidad entonces transitar la ruralidad el mejor aprendizaje se da en la propia práctica sabemos que cuando entramos a una escuela te dicen bueno te toca la práctica y quizás te toca un pluriaño o un plurigrado o un unialumno o te toca ser docente a cargo de sala porque también preparamos para docentes del nivel inicial y ahí el aula es lo que se vuelve a reconfigurar en los espacios docentes y ese rol docente ese ser y estar y cómo habitar y esto que decía Ornela cómo se reconfiguran los territorios nosotros sabemos que el territorio de escuela no pasa por una cuestión de infraestructura sino que va más allá y ahí la escuela es la meta institución es el estado ahí las escuelas hoy por hoy las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires te cuento Ornela están siendo sedes de vacunatorios como en el resto del país también están trabajando el tema de ANSES están trabajando desde el acercamiento a las familias los vínculos referidos a las políticas de género la ESI son innumerables las acciones y ese docente no recibe una formación curricular en su trayecto respecto a qué aula se va a encontrar entonces esa invención pedagógica se da en atravesar la puerta y como decimos muchos ese momento que nos ha pasado todos los que hacemos escuela en que viste que tenés clásico el escritorio cuando das el primer paso hacia adelante y conoces ahí a tus estudiantes ahí viene realmente la formación en ruralidad porque son muy pocas las matrículas la variable del trabajo las distancias los transportes los caminos anegados hoy Ornela decía que ya están acostumbrados a esta pedagogía de la alternancia que van que vienen nosotros sabemos que en la isla el agua sube pero va a bajar en algún momento entonces siempre hay un plan B de contingencia el último año fue un año extraordinario donde las tecnologías cumplieron otros roles la radio uno la escucha en los caminos y te dicen por dónde pasar por dónde no pasar cómo va a estar el clima pero ahí la radio era para a las 2 de la tarde va a haber matemáticas a las 4 reunión de centros de estudiantes a las 6 para los que no trabajan y lo aclaraban porque sabemos que la lógica que hay del trabajo en la ruralidad es un trabajo a veces invisibilizado que usan herramientas punzocortantes que la destreza de cuestiones tales como la caligrafía se ven alteradas entonces se usaban ese espacio de la radio para ser ellos para ser otra vez alumnos para encontrarse con sus pares para trabajar hay infinidad de anécdotas digamos pero que no quedan en una anécdota sino que hagámoslo en un repositorio pedagógico para todos los que estamos transitando la formación docente también en ruralidad así que Analia lo mismo que te dijo Ornela a entera disposición para acompañar desde los CIES hemos estado trabajando también en formatos de Ateneos de seminarios se han dictado infinidad de casos perdón de cursos también la UNIPE quiero citar ahí ha producido un material muy interesante sobre experiencias educativas y pedagógicas en lo que fue el ASPO y el DISPO ahí se citan por ahí pululan algunas experiencias rurales así que bienvenidos todos esos materiales y a entera disposición para que circulen muchas gracias gracias Rocío no sé si alguien quiere hacer una última pregunta a Ornela es ahora o nunca o bueno después la pueden contactar por otra vía ahora nunca en esta pantalla así que Ornela te damos la palabra para el cierre que vos quieras y agradecemos mucho tu participación bueno la verdad que un honor y un gustazo compartir este espacio con todas y todos ustedes para nosotros desde UNICEF es una iniciativa que garantiza el derecho a la educación y por eso la impulsamos y trabajamos en ella tan fuertemente con los gobiernos educativos provinciales y creemos a su vez y este aporte que me parece muy interesante es que la ruralidad y las experiencias educativas en la ruralidad son muy inspiradoras para la educación común hoy la educación secundaria se encuentra hoy ya hace varios años en bastante replanteos y redefiniciones y repensarlas y creo que experiencias como esta como la que contaba Rocío también son muy inspiradoras para pensar qué caminos y qué modificaciones implementar en la escuela común urbana también creo que lo que pasa en la ruralidad las experiencias que la práctica invita y exige porque las condiciones porque los chicos y chicas porque el territorio lo exige lo amerita redundan en experiencias y en caminos que son interesantes para repensar qué cosas podemos cambiar para que la educación secundaria en general sea mejor más significativa para los chicos y chicas y para sus vidas así que bueno muchas gracias por este espacio gracias a vos y gracias a todas y todo el muchacho que está acá también gracias y hasta la próxima muchas gracias muy enriquecedor lo que aprendemos a pesar de que yo trabajo en una escuela común de Jucuy me interesaba esta charla para poder enriquecer el año de la pandemia nos ha cambiado mucho algunos estábamos preparados para eso y otros no sin embargo poder tomar estos ejemplos de la ruralidad es lo que nos alientan a seguir adelante como docentes escuchaba con atención a mis compañeras a las colegas que están acá en este conversatorio y a mí me gustaría hacerle una pregunta yo trabajo en una escuela que se dice urbana pero estamos en un lugar muy alejado en donde no hay internet para los chicos sin embargo el año pasado tuve la experiencia de poder crear hablas virtuales y ellos con mucho esfuerzo logramos sacar el año adelante es decir garantizamos su educación pero este año se está tomando una modalidad muy parecida a la que ustedes comentaban en la ruralidad a la escuela van los alumnos y los preceptores los profesores de talleres están haciendo de tutores y nosotros estamos trabajando de manera virtual a través de whatsapp yo quería preguntarle ¿cómo podemos hacer para conseguir un servicio de internet para la escuela que no sea que no erogue tanto gasto a los padres ¿por qué? porque la escuela está ubicada en un centro minero que casualmente ha anunciado que va a cerrar y los padres ya no están en condiciones de hacer frente al gasto de internet que hicieron el año pasado por ejemplo no sé si usted me puede ayudar a ver algunas cosas para comentarte muchas veces en estos contextos si bien la conectividad satelital es la que más llega es también la que tiene más problemas porque la conectividad satelital es la más difícil de sostener un buen servicio también es la más cara pero digo como uno dice ¿por qué se sigue utilizando? bueno ya se va a mejorar uno intuye ese servicio pero por un lado comentarte que en el marco del plan Juan Amanso de esta política digital educativa nacional hay un componente que tiene que ver con la conectividad uno de los componentes del plan además del equipamiento la formación las aulas virtuales está relacionado a la dotación de conectividad para un conjunto de escuelas o en realidad para llegar a todas las escuelas del sistema educativo no obstante también se sabe que va a haber escuelas a las que va a ser difícil llegar porque como comentás vos hay contextos en los que es muy complejo pero existen diferentes estrategias que se están pensando en este mundo tecnológico y que hoy por hoy como decíamos ha puesto de relieve la importancia de que las escuelas accedan a internet que todos y todas podamos acceder a internet y hay alternativas como por ejemplo las redes comunitarias vos ahora mencionabas la minera que está por cerrar pero a veces muchas veces lo que se genera son como redes en comunidades que lo que se hace es tirar los punto a punto se llama entonces centros que están conectados a internet le proveen servicio a las escuelas que tienen cercanas para eso se requiere de una organización de la comunidad que puedan acordar este conjunto de dispositivos necesarios de equipamiento necesario pero creo que como paso para activar la demanda de la escuela podría ser averiguar en el Ministerio de Educación o en la Secretaría de Información y Telecomunicaciones que tiene la provincia de Jujuy no sé si es exactamente así el nombre pero es una secretaría que se dedica particularmente a todas las cuestiones de telecomunicaciones y conectividad si la escuela si el punto donde está tu escuela está dentro del mapa de conexión si la van a conectar porque ya eso garantizaría por ejemplo que llegue el servicio es como un buen paso sería sería bueno bueno voy a averiguar eso y voy a comentarle a mis directivos en realidad son ellos los que tienen que gestionar pero uno como docente también puede colaborar con algún tipo de conocimiento para que ellos lo hagan seguro que sí le agradezco y me he enriquecido mucho de sus experiencias y también de alguna manera uno termina como le puedo decir estando segura del paso que da porque yo el año pasado cuando implementé mis aulas virtuales porque yo había hecho el postítulo de ENTIC que había dado el INFO entonces digamos de alguna manera estaba preparada para el momento y yo le digo bueno acabo de recibirme de profesora especialista ENTIC porque ahora es cuando me pongo en práctica porque lo necesito lleve adelante así las aulas pero a veces los directores nos dicen no solamente tienen que hacer la conexión por whatsapp y ahí entro en una confusión de digo pero si uno tiene el conocimiento y los chicos tienen la voluntad y los padres de acompañar ¿por qué no llevar a cabo esto? y ahí es cuando en esto que ustedes decían de no solamente poder hacer uno su trabajo sino también generar el conocimiento a toda la comunidad totalmente bueno muchas gracias les agradezco les agradezco también a todas las colegas por las experiencias que comentaron y eso me enriquece grandemente como docente gracias Liliana gracias por estar con ustedes acá hay algunos mensajes en el en el chat bueno muchas gracias por acercar esta nueva realidad desconocida para muchos muy interesante valiosa necesita promoverse entre docentes muchas gracias que como docente recién recibido Cristian me pareció muy fructífera la charla muy interesante para tener presente Cristian pensás trabajar en rural muy rico encontrarnos desde posadas misiones si contestar bueno ahí está bueno muchísimas gracias de nuevo a todas a todos gracias Ornella sobre todo y espero estar viéndonos pronto bueno muchas gracias un placer